Voy en busca de un futuro Algún día volveré A vivir en mis montañas Y a morir con el pehue A vivir en mis montañas Y a morir con el pehue Resulta que hace 20 años Se va a cumplir de que yo hice ese cuadro Para llevarlo al abuso En realidad fue Y lo dejé en Victoria para una exposición Y de ahí se vendieron unos cuadros Y ese fue el ganador Y más encima tocó un premio por él Y después ya seguí así Haciendo cuadros De todas las formas Bosque verde de araucarias Ay mi infancia yo pasé Ahora vivo en tierra extraña Algún día volveré Mi pintura partió casi en Santiago Porque yo iba a la escuela de arte gráfica Y ahí se trabajaba harto con formas Con todas esas cosas Entonces a mí me gustaba mucho la pintura Me tiraba más por esas formas de hacer Después empecé acá en el liceo A darme cuenta de que también tenía Con un poco de habilidad para pintar Y empecé así pues A pintar A ocupar colores Colores fuertes Y casi todas mis pinturas Están basadas en cosas de la naturaleza En lo que yo veo En el campo En los alrededores Yo veo cualquier cosa de la naturaleza Y las hago Por ejemplo roble En pinos Así que así Yo pintando Y colores fuertes Según como esté En mi estado de ánimo Porque si Estoy enojada Pinto más feo De lo que estoy pintando ahora Y así por ejemplo Cosas que pasan Como el cuadro del coronavirus Del túnel Cosas que resalten Por ejemplo A veces hago Dos experiencias del volcán Por ejemplo Aquí Reventó Y allá se está Regenerando Todo lo que es naturaleza Y en todo Tiendo a ser así Igual en la poesía O en el canto Siempre como Como que soy repetitiva No hago Ah, una cosa celeste A pesar de que por ahí También meto el azul De todo un poco Pero soy más repetitiva En lo que es pintura Me gusta mucho Por ejemplo Hacer araucaria Resulta de que El cuadro que más me gusta Neruda Porque se está riendo Y Neruda nunca se rió Y también los caballos Porque El caballo No sé dónde está El que está atrás Ese Era una botanquita Y era de Donde nosotros la mansamos Y después la volvimos Señora Que está ahí Entonces Ahora Esa Después tu hijito Me falta hacerlo Hijito Hoy yo vivo En tierra extraña Pero sueño En long time Mamá